El uso de la palabra es la senadora Marcela Torres. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, decir que la ciudad de Veracruz es el primer municipio en América que tiene enormes riquezas, su gente, su alegría, su cultura, su arquitectura, sus edificios, y que creo que merece a un alcalde que realmente trabaje en bien de su lugar y de su gente, que le dé la grandeza que Veracruz merece. Y estoy segura que un político joven, honrado, dinámico, con muchas ganas de servir y de trabajar, lo hará. Y ese seguro es Fernando Yunes. Lo vamos a extrañar, un compañero muy querido, el más joven de nuestra bancada, hasta antes de Sandra, ¿verdad? Se va, pero seguramente le espera un futuro brillante, un futuro en el que los primeros beneficiados serán las y los veracruzanos. Hasta siempre, Fer, y te recordaré siempre como un compañero con mucho, mucho cariño. Gracias, muchas gracias. Gracias.